Me van a monitorear a la bebé, a ver qué me dicen ahorita. Me estaban preguntando si se me estaba moviendo bien la bebé. Ay, a ver qué me dicen, espero que no me diga nada malo. Tan feliz que iba yo porque iba a ir a ver el ultrasonido y... Ay no, pero yo tengo la culpa porque no me chequeé el azúcar todos los días y los números que me salieron antes, pues estaban altos para la doctora. Porque en ayunas yo amanecía con 116. Bueno, ustedes no saben. Ay, yo desahogándome aquí. Pero, pues el chiste que ahorita ya me dieron mi cajota de jeringas. Tengo que indicar cinco veces al día en mi panza. O sea, hoy me hicieron practicar. Me dijo la doctora, yo a veces siento que algunos doctores, no todos, muchos son bien lindos, pero me dijo, hostia, ¿a ti no te preocupa tu bebé? Este, pues nosotros tampoco le vamos a tomar interés. Dice, si tienes muy alta el azúcar, este, dice, tu bebé se puede morir, me dijo. Y dice, no te gustaría que en lugar de ir a dar a luz a tu bebé, vayas a dar a luz a un bebé muerto. Así me dijo. Y yo le digo a mi esposo, le dije, no sé, ¿cómo se dice? O, como que no pueden decir de otra manera. O sea, sí, así me dijeron y ya, yo tengo la culpa porque no me, no me he checado el azúcar. Y me dije, le dije, ¿por qué no me da, este, oportunidad una semana más para checarme el azúcar y todo eso? Me dijo que no. Me dijo que no y ya cada semana van a estar, este, monitoreando a mi bebé. También me dijo que muchas cosas pueden pasar, este, de tener un aborto, así me dijo. O que la bebé deje de moverse, dice, si no me cuido y si no me tomo la insulina, más si no me pico la insulina porque a mí me da mucho miedo. Y me dijo, más miedo te tiene que dar, dice, te da miedo una aguja. Dice, más miedo te tiene que dar, dice, que tu bebé se muera en tu estómago. Y ya. Así que ahorita me tengo que cuidar, tengo que desayunar, comer y cenar porque yo a veces me la paso haciendo otras cosas y no puedo, no me doy el tiempo para comer a mis horas y tampoco para hacer ejercicio. Me dice, no, ejercicio no es que andes de arriba y para abajo. Dice, tienes que dedicarte media hora a caminar nada más. Y ya, así que, pues hoy en la noche va a ser mi primera vez que me inyecté la panza. Y, pues ya, tengo que cuidarme. Yo también tengo que cuidar que no se me baje de más y que, ay no. Digo, yo iba bien feliz porque dije, ahorita voy a grabar otro sonido. Sí la miré y todo, pero ni mi esposo ni yo teníamos ganas de grabar por todo lo que ya nos habían dicho.